...de Granada, que el próximo sábado, desde las 10 de la mañana, nos esperan en el parque para disfrutar de todo un día que se preparó para ustedes. Luego, a la una es el destino de disfraces donde todos los niños se les sugiere vayan vestidos de ángeles y tendremos regalos para todos. Han colaborado para darles estos regalos a los niños la cooperativa con Granada Creapán, Granada siempre muestra, también creo, el municipio, la parroquia, todas las instituciones han dado un medio para celebrarles el día de los niños y las niñas. Y a propósito de niños, vamos a hablar alusivas a esta semana de la vida. Ellos son de la Escuela Jesús María Lleves y los recibimos con un aplauso bien, 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 bien fuerte. Muy bien, Rodri, Solín, Bayron. Eh, Didier, ¿tenemos otro micrófono o con este? ¿Tenemos otro? Ah, bueno. Porque ellos lo hacen con mucha esperanza, mucha energía. Y el público los va a escuchar, si es posible, después de cada copia un aplauso bien fuerte. Pero, atención, con mucho, mucho respeto por los niños. Las copias fueron preparadas por una de sus profesoras, la profesora Rafael Álvarez Juanes, colaboración también de los otros compañeros. Entonces, vamos a transmitirle energía positiva en esta noche a estos amiguitos. Así que adelante, muchachos. En la fiesta de Navidad, no pasamos por defender, en esta celebración nadie debe estar ausente. Unamos a nuestra corte, no importa que no cantemos, que viva siempre la vida, el sueño que celebramos. A todos los camaraderos, les queremos alucinar, y una cosa importante, les queremos recordar. Desde estos días son sabientes, gran alentos a las ganas, festejando con la vida, y esto nos unirá. Recuperar nuestro cuerpo, es lo que todos queremos, y con la ayuda de todos, según todos los gozaremos. Con piedra y alcalá, gente, en la fiesta, en esta fiesta grandiosa, celebra nuestra presente, toda la fiesta valiosa. Si queremos ir a la vida, si queremos ir al amor, abajo los corazones, que todos están todos. Si queremos vivir bien, practiquemos los valores, enfrentamos ya la lucha, en torceras ya en mis flores. Cuando regalcó la vida, se besa su corazón, y los ojos ven en un plan, con sol y cala razón. Escúchate a los niños, que son tan desobedientes, dejemos el salto a balas, volvamos a su naciente. Acá de volar a su naciente, que tanto nos genera, y la muerte nacerá, en el cuerpo y la venera. De la juventud no irá, queremos y animitar, por eso pues jovencitos, pienso hoy muy bien para actuar. Dejemos al enfrentar, el violencia y el dolor, le tocó en su mar la paz, a la vida y al amor. Si pudieras elegir, entre la guerra y la vida, la violencia y la cara, se quiera mejor la vida. Todos los que querimos, es grande de esto a vivir, todo Dios tiene el poder, levanta a los pies, morir. Hay muchos de los humanos, que dicen que eran los niños, pero le digo en la vida, que es un amor y caminión. Anoche yo me soñé, que existía la guerra, que podías salir tranquilos y felices para la escuela. La gran vida que queremos, muy pronto ya lo tendremos, con mucha vida y amor, entre otros construiremos. Una gran vida que queremos, todos, todos han de amor, es tan tranquilos aquí, es lo que todos queríamos. Con mucha vida que contamos, para el sol y la delante, pues en Granada tenemos, saciados de mil fujantes. A mí me estamos y mi Dios, es de mucha atención, que en Granada tenemos, muy buena administración. El municipio nos llama, a gente que apó la vida, y que hay celebrar mujeres, personas de una escondida. De ser por el Guadalajara, de ser por el mar, de ser por el mar, de ser por el mar. Sigamos sobre el ejemplo, de su lucha contra nada. Luchando por el gobierno, aquí en este pueblo estamos, de Granada un pueblo grande, entre otros puestos ganamos. Podemos la de México, las vidas que nos confiemos, para avanzar adelante. Nosotros cuando escuchemos, vivamos con entusiasmo, vivamos con alegría, sigamos pues celebrando, la gran fiesta de la vida. El valor de gratitud, nunca se lleva a escondida, gracias por este don, tan precioso de la vida. Es la última intervención del grupo de danzas, pero el programa continúa. Y continuamos en esta fiesta, en esta semana de fiestas de la vida. Bueno, como lo bueno no dura, porque los muchachitos de Granada, ¿qué energía tienen los niños de aquí? Yo estoy asustado, le decía ahora a la Mara Mari, que cosa tan perra que estos muchachitos de aquí. Y a Ferrey, vea, pues, ¿no es como lo tiene? Vea, tiene el olor de caer en Ferrey. ¿Verdad? ¿Verdad? No, pero eso es lo bonito, que los niños siempre estén alegres, y que ellos gusten de todos los espectáculos, que precisamente para eso se hacen, para los niños y para todos ustedes. Bueno, nos vamos a despedir con el grupo de danzas de Liceo Granada, con un baile de la costa atlántica. Se llama La Danza de la Gaita. Póngale, pues, cuidado. La Gaita es una danza de laboreo. Se dice laboreo porque dentro del desarrollo coreográfico se va describiendo la manera como se cultiva el arroz en algunas regiones de nuestro país. por eso los muchachos llevan un machete, ¿sí?, para labrar y quitar la parte de pasto que se encuentra en los terrenos, lo preparan con los machetes, van a ver ustedes coreográficamente cómo se desarrolla, cuidado, se le cae el machete en un pequeño. Muy bien, los dejo, pues, con La Danza de la Gaita, que es una danza de laboreo de la costa atlántica y estas chicas bellas de Granada, que ya tenemos, señorita Anción, que salen, señorita, ¿sabían ustedes eso? Yo vine aquí a Granada, señorita Oriente, ¿sabían ustedes? Ex-integrante del grupo de danza, ¿sabían? Hasta reinas sacaron aquí a Granada, hombre, Stryker. Muy bien, bueno, al final de la danza les tengo un show especial con un profesor de aquí, el profesor de artística, que va a hacer una actuación especial para todos ustedes, para que no se vayan a ir hoy, una actuación especial va a ser Nicolás. Y otra, Fono Médica, de Marina, ¿sí o no? ¡Sí! Ahí va, pero es que, que se vea, pues, que estamos a la vista de la vida. Ahí va. Nicolás Enrique, claro. Aquí Mario Gosa también. Ahí va. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Savar! ¡Gracias! 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 A ver, acompanyemos a la patina. ¡Duiero... ¡Love! ¡No, número! ¡Huyá! 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 en este momento en el final de mi amigo Basilio Enferrín ¡Fuego! ¡Gracias! 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 Bueno, en la fiesta de la vida de Granada, de algo que estamos pasando, como dice la profesora Oulamia, estamos pasando vuelo, y estamos pasando vuelo. ¡Es un monobroquético! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias, Brasilio! ¡No, no me voy! ¡Gracias! 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 Y yo me lo, como es el que me da la ciudad extraño, que viva el regalote, escondiéndote, pero yo. Ya sabía que llegue, esta vez me lo promete, de gozar a este amor sincero, ya sin él. Y vamos a pasar una noche muy especial, en estas fiestas de la vida que ha organizado la Administración Municipal, Granada Siempre Nuestra, Fondo Solidaridad por Granada, Crea FAN, Co-Granada, Comité Interinstitucional y la Parroquia del Municipio. Hagamos de la vida una fiesta. Dentro de un minuto estaremos entonces con ustedes en esa programación que se ha llamado A Reír Serigo. Vamos a tener un grupo de porristas, vamos a tener Mímica, vamos a tener un concurso de mentirosos, vamos a tener un espectacular dueto que les va a gustar muchísimo. Va a ser una noche maravillosa. A todas las personas que van llegando en este momento, bienvenidos acá al aula, estamos muy contentos de que estén con nosotros. Ya saben que estamos en la fiesta de la vida que ha programado la Administración Municipal. Señoras y señores, bienvenidos. En un minutito estaremos con ustedes, váyanse ubicando, vamos a pasar una noche maravillosa. Entonces, para iniciar, vamos a regalarle una pausa a todas las personas que van a participar. Ese es el pausa para todos los participantes. Bienvenidos. En un minutito estaremos con ustedes. ¿Qué dijo? Iniciamos con los alumnos y profesores de la jornada nocturna, con este tema que han preparado, que se llama Reynado Responsable. Por favor, nos requeramos el buen comportamiento para todos, especialmente para los alumnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Como ganarán, se lo merecen y para ganar esta semana de las listas por la vida, hemos traído desde Castaneda algunas de las pandilladas que concursan por la mujer más bella de Colombia. Toda esta carrera está la gestión de la jornada de antena del Colegio de Granada. Esperamos que ida de su gran acaso. Y pues vamos a la segunda un aplauso. Mirémosla, qué funda, qué bonita. Qué funda, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Y me dijo, bien, 130, 80. Está muy jugosa. Su deporte valorito es Echanino que tiene 45 años. Como lo pudimos ver, está muy jovencita. Y lástima que nos explote rápido. Muy bien, un buen aplauso a la señora. Le deseamos fuerte a esta linda mujer de Colombia, que viene a representar a un municipio de Colombia. Es como se nos viene con la ciudad de Cartagena. Como segunda candidata, tenemos a señorita Miss Flaca. ¡Bien, señorita Miss Flaca! ¡Bien, señorita Miss Flaca! Ya que se van adentro de una linda y les doy el espacio para acercarse. Su deporte valorito es nadar en una lágrima. ¡Un aplauso para ella! En la tercera concursante, tenemos a la señorita Miss Caya Corta. ¡Adelante, señorita Caya Corta! ¡Bien, señorita Miss Flaca! ¡Un aplauso! Su dignidad son 90, 60 y se revienta. Tiene 15 años y uno pecesito. Su deporte favorito es comer y comer. Muy bien. Seguimos delitas las casas en nuestro escenario. Por eso, queremos que esta noche sea agarrada. Nuestras lindas mujeres colombianas queremos demostrar que somos capaces, estas lindas chicas han venido hasta acá para poder llegar a cumplir sus sueños desde reina. Como cuarta representante tenemos a señorita Miss Pereza. Sus medidas son 60-60-60 y no suben y bajan, tiene 68, su deporte favorito es dormir. Fuerte aplauso por favor. Vamos a quitar por tu sorteo que tenemos a la señorita Miss Pereza. Un fuerte aplauso para ella. Sus medidas son 60-60-90, ya que los familiares le hacen que la cola se levante, tiene 80 años, pero se le nota porque su cara es tierrasita. Su deporte favorito es llorar y llorar. Nos podemos imaginar que ella es una cosa, aunque en estos momentos no se le echa. Eso, que cosas tan extrañas, ¿cierto? En este mundo se ven cosas muy bonitas, tenemos a estas hermosas chicas. Y vamos a ver la última señorita que tenemos para esta noche. Un fuerte aplauso para ella. Sus medidas son 90-60-90, su deporte favorito es ganarse fácilmente la vida. Es decir, es prostituta. Es decir, es prostituta. Nada que todavía no tiene vida. Ya tenemos en este momento las escasizadas. Se merecen un fuerte aplauso. Aún capaz de una serie de preguntar cada uno. Señorita, mis montanas. ¿En qué momento ha echado usted? Muy sencillo. ¿Y cuando me loco? Un aplauso para ella. Aplausos. Muy bien. A continuación tenemos mi caña placa. Señorita de España placa, ¿qué hace usted para conservar esas curvas? Por economizar agua. Muy bien. Un aplauso para ella. Nos fuera con tu sangre. Mis cañas cortas. ¿Qué hace usted para conservar esas curvas? Pues con estas comiendo pan. Y con esas tomando agua. Un aplauso para ella. Como cuarta pregunta tenemos para la señorita Miss Pérez. Señorita Miss Pérez, ¿cómo hizo usted para venir a este reinado con tanto sueño? Pues cuando dormía, tuve una pesadilla y desperté acá. A ver. Señorita Miss Pérez, ¿cómo hizo usted para venir a este reinado con tanto sueño? ¡Aplausos! Ahora viene la señorita Miss Pérez. ¡Aplausos! 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 Señorita Miss Pérez, ¿cómo concebó usted ese cuerpo? Pues haciendo ejercicio en la cama. ¡Aplausos! 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 Como César, tenemos mi señorita Miss Virgen. ¡Aplausos! 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 Señorita, ¿por qué le dices de seguridad que no tiene día? Porque mis compañeros me lo han confirmado. ¡Aplausos! 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 Con las candidatas, cada una, mener en el público, pasando por la pasarela. Para que el cuidado pueda elegir la más linda, la que se merece la corona. ¡Aplausos! 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 El aplauso para la señorita Miss Cañas Blacas. Un aplauso para la señorita Miss Cañas Cortas. El aplauso para Miss Pereza. Un aplauso para la señorita Miss Pañales. La señorita Miss Pereja. Ya el público decidió quién ha sido la ganadora. Como mi reina, tenemos a la señorita Miss Montañas. Muy bien. Felicitaciones a la señorita Miss Montañas por haberse llamado a la corona de esta noche. Un aplauso para ella. Ahora viene lo menor. Ya viene la reina, la señorita Miss Virgen. Ahora le hace la entrega de la corona. Muy bien. En estos momentos va a ser coronada la señorita Miss Virgen. Colombia, que ha representado muy bien a su municipio. Felicitaciones para ella. Felicitaciones con un fuerte aplauso. Gracias. Y a ustedes, a Pablo. Es bastante benísimo. No es nada fácil. Como quien dice, hacer humor es cosa seria. Bueno, continuamos entonces con la programación de esta noche en estas fiestas de la vida. No sin antes decirles, contarles que los organizadores y patrocinadores de estas fiestas que tendremos hasta el próximo 12 de noviembre son la Administración Municipal. Granada siempre nuestra. Fondo Solidaridad por Granada. Crea afán con Granada. Comité Interinstitucional y la parroquia del municipio. Ya saben, hagamos de la vida una fiesta. Continuando entonces con la programación, tenemos a continuación Noche de Mentirosos. Vienen entonces seis participantes con sus historias, sus cuentos. Hay que reconocer que son y han sido escritas por cada uno de ellos. Les reitero, son muchachos muy jóvenes que están haciendo sus primeros pinitos en esto del humor. Bueno, entonces iniciamos con Juan Diego López y su historia se llama Casamiento Inesperado. El aplauso para Juan Diego López del generado séptimo eco de Casamiento Inesperado. En un pueblo llamado Granada existe una relación entre Juana y Juaniño. Estos se conocieron desde muy niños, cuando apenas tenían tres años. Se conocieron en un matrimonio de unos amigos de ellos. Y en la fiesta, como eran dos niños, salieron por bien y se doblaron a sus papás y se chocaron. Se fallaron. Ellos se miraron a los ojos. Se encantaron. Se preguntaron a los doces y hicieron una debutación. ¡Aplausos! Después de un año, ellos se siguen queriendo. Pero pese a esta larguísima relación, no se habían pasado. Todo el pueblo esperaba que ellos se pasaran. Un día, Juanito se le acercó a Juana y le dijo, nos vamos a casar. Ella, con el asunto de tan hermosa noticia, no supo qué decir. Al rato le dijo que sí, pero qué debía hacer entre dos días. Y allí se manchó. Cuando se despertó, salió cubriendo para su casa. Y cogió el celular que más nuevo del mundo, que medía cinco metros. Y tenía un alcance de un millón de crímenes. Con él, le comunicó a todo el pueblo esta noticia. Y así, llegó el día más esperado junto a Granada. El acto de la iglesia se llenó de gente. En el que incluía el Padre Oscaro Blanco, el Obrisco y la Cúmula. El presidente, el gobernador, los alcaldes y el que no puede faltar, Osama Vila. Otras organizaciones y otras personas muy importantes y destacadas en el pueblo. Como Orlita la Santurina, con su paz y el que llevaba un árbol. Como Esther Loca, con su rago y lo que no le fue faltando, la pelotita y los tíos. Y Santuario llevaba a la otra roya con su postal y... ¡Eh! ¡Lea! 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 ¡ De cabresto, un enorme conejo que tenía unas orejas que medían dos metros y un pie medía tres metros de estandura. Todo el pueblo los aplaudía por el casamiento de tan enorme animal. Luego tuvieron que sacrificar el conejo para hacer calor amarillo. Se lo tomaron todos y se quedaron para sus casas, gorditos y contentos. Y si no me creen, pregúntele a Pinocho a ver si le decía la verdad. Gracias. Eso va a estar muy valiado. Ahora vienen las pobrezas del grado 12, viene una primera tata de probadores, el dueco de los tres, viene una fonomímica, viene el noticiero y luego vienen los mentirosos en su segunda parte. Entonces llamamos al escenario a la señorita Liris Marchori García del grado 99 con su historia, Meet Casa Oribe. ¡El aplauso por ahí! ¡A poco! Yo estaba en mi casa sin nada que hacer. Cuando sobre el teléfono llegaba mi micrófono a Noroja 2 para invitarme a mi asunción. ¡Claro! ¡Feliz acepté! ¡Claro! ¡Claro! ¡Feliz acepté! Ahora hoy ya no dimos la canción, la asunción fue de acá. Y por madres, yo era la garcía que iba a estar de mí, lejó como esta mañana el frivén. iban tan asustada que me caí un barranco y iban a ver la boca ahí volcán cuando apareció ven y la vean en una vez la tenerte y me raptó y lo malo fue que hay esta boca no hay la yo me voy a asustar pero el médico que no le diga a mi porque con el de esta va a salir pero al momentito el de total era el pastorcito mentiroso y me raptó cuando bajé estaba en una rosa zona con su limosina de color dorado y el médico que me había mandado a descartar y yo leí yo leí y qué más le iba a hacer y después me dijo que que si me casaba soler fue más feliz después bueno nos casamos años antes y en el caso tuvimos nuestros 10 hijos en el año 3000 se casó nuestro primer hijo llamado Manolito así que todos se casaron y tuvieron sus hijos hasta iniciar la camisa de sus hijos su historia la pesca milagrosa hay que resaltar la idea del pronto resalto el humor sino la creatividad y la imaginación que tienen estos jóvenes para escribir y contar sus historias Sandra y tener la pausa entonces con la pesca milagrosa buenas noches yo soy una profesional de la pesca les voy a comentar el éxito obtenido la semana pasada la semana pasada es ahí la fe mandaste una suerte donde tenía chuspas de una longitud de ese momento cuyo peso aproximado era el tallino y para amarrarlo tomaba el pozo manila mediante el testamento compré 50 kilos de carne para recarnar y me dirigí a hacer los hospitales y comenzar a pescar toqué el anzuelo y le conloqué 10 kilos de carne y lo lanzé al pie y al instante sentí que la cuerda se movía directamente y tuve llamar a 20 personas para que me ayudaran a sacar ese nombre peces en cuanto a sacarlo nos disfrutamos tanto porque era un plantesco y un hombre pescado que pesaba 600 kilos para transportarlo tuve que adquirir unas gaspóbulas para tenerlas hacia afuera al llegar al llegar a la variante todo el pelo se reunió en torno al parro para ver a ese nombre animal fue tanto la compresa que llegaron a los colombianos de comunicación de los diferentes países del mundo para tomarles fotos y la gente decía que viva la pesca milagrosa muchas gracias bueno bueno la intervención de esta mañana la que conviene por la pesca milagrosa continuamos entonces con Juliana Giraldo y su historia que se titula la verdad el aplauso para Juliana por favor bueno bueno me cuento la realidad un año que se viene con la medicina a la razón de que se pasará con el 60 resuelto se conduce a Isaac Grito y su hijo y su hijo en el instante se dejaba la doctora la interrupción pues se iba muy precisa y había llegado a la medicina en 48 horas por motivo de que el día llegara a estar al tener el doctor como su hijo el papá era el antioquilio y no podía asistir por tener la medicina pero al llegar al doña O'Han encontró a su papá en el hospital de extinción donde hay un impacto por el que se va a ir en torno pero al tener este dicho ese lápiz decidió a su paseo por la perra en el desierto porque quería disfrutar del agua dulce que allí brotaba por colorado al caminar y caminar más encontró una fiesta en la que lanzaba el pez con el león la lagartina con el tigre la cocina con el águila en donde la melodía de un sofisticado que fue a su hijo y fue a su hijo al que funcionaba el barco de parón como el paita el americano se vio de mucho a chino porque en la santa el águila tuvo una sueña de la colectiva y la rueda se dio el paso al frente y a su mamá al león le sacó una muera y le dormía a la rueda le recuperó un pez y así el primer sueño para caer el pasajoso de la sala mis vacaciones no sin antes el agradecimiento a la profesora Fanny Tirando y a Amparo Gómez quienes motivaron e incentivaron a estos jóvenes para que participaran en esta actividad en esta noche de 20 y dos diálogo el micrófono escuchó buenas noches en el año 368 antes de Cristo Julio pasó a Roma en Juez al atravesar estaba al frente del palacio estaba el papa y la princesa y el mega sol al entrar salí al salón y con las seis sientas así que las tengo salí al patio y una hora se estaba y me hizo las uñas le pregunté si se las pintaban y me dijo que no se las despejaban salí a la calle y el papa me llamó y me dijo que no me fueran porque el tarzán estaba robando a seis horas no le he dejado y salí derecha en el camino me encontré con con referencia y me dijo amiga que el papa era sobrino de Pachéco y abrazó a Cachera y abrazó a Cachera y abrazó a Ravilla fui con él fui con él y él estaba con su esposa y lo vi a Té al momento llegó Carlos Mírez y le dijo pasar que Monica de Luis era la mamá de Chajía que el papa era sobrino era sobrino de Pachéco tío de Potamaro y que el ser único era la mamá de Dolores y su esposo me di de tiempo no sabía nada y salí a donde fue y fue regresé a Colombia y me fui para mi casa estaba muy cansada me acosté y solo me acordaba que me llegaron 15 años en la fiesta estaba todo cuando la vaca empezó a estrada y lo vi a Té y nos hemos dicho todo el monje estaba hecho de la vaca de trasero de seto y de patatas cuando estábamos partiendo la torta gloriamente como tan duro tan duro que se le cayó la cosa de bien sacó se puso un perro de la pena y empezó a estar con la cara la lanzó hasta que se la secó y se la pasó a su esposa y se fueron de la fiesta al momento de llegar el pan Jaime Garzón le sacó a la pista el pan se llama mi hija échale un saco a la sopa al terminar mi mamá la madre Teresa de Calcuta repartió camales a todos los invitados y el jugo era capacha por leche cuando se acabó la pinta todos los invitados salieron felices y comieron la cera de cerdo y morales hoy a cumplir vacaciones hay que resaltar entonces en estos jóvenes su imaginación de verdad con su historia un viaje inócrita el aplauso para ella el marzo es que en la altura los acereros en el show como por ejemplo me inicié a la ciudad de Medellín en la dimensión el marzo esta era un gran desfrazado y da mucho calor me bajé del alberta para desfazarme allí me sorprendí al ver unos hombres hablando por el teléfono y atrás un negro que decía ¿Quién era de los Estados Unidos? este es el famoso perfecto me sintó algo y al llegar encontré admitido a otra vida esta es la ciudad con la esposa Mónica de Luis no sé ya no ya no porque estaban descubriendo mi tío quería que aclarizar y Mónica quería que hagas la pasada porque tenía una reunión con George al final me hablaban antes y yo les contesté en algo ya que me dio la había enseñado y le había enseñado un poco sobre eso más adelante sorprendí a la y mi vida que fue un beso con mis hijos esto se enojó mucho se enojó mucho y me agarró el brazo con el tono de la neta de que va para la organizar allí lo que tenía el piloto que era alrededor de la martes de aterrizar porque había visto a mi tío mi tío me salvó cruzadamente me me presentó a sus compañeros de guerra y me presentó a sus compañeros de guerra y yo me me ayudó a ver los programas de televisión y jugar fútbol y después me hagan un río porque mi dios estaba un beso con la manzanieves no hagan de más y ya mi madre chafira y me dijo que me regresara mi padre estaba esperando en el ramal con la limosina le di un beso lo javentí y le conté todo lo que le había sucedido principal que la nada siempre muestra hagamos de Navidad una fiesta bueno para doctor un poco el esquema esta noche para ponerle un poco de de la alegría y mi amor a esto tienen entonces al escenario las alumnas del grado 11a del colegio ellas son las foristas de Buenos Aires porque aplauso solamente tiene un sueño por eso hay que vivirla cada día con empeño y ¡Gracias! 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 ¡Mira el aplauso para las burlistas del grado! ¡Gracias! Suena el escenario desde la ciudad de Medellín, gente de la región obviamente. ¡En puerto los tres! ¡Vamos a darles un fuerte aplauso! Tenemos 30 minutos de mucha picardía, de mucho humor y de mucha genialidad. Con ustedes entonces, el dueto, los tres. Bienvenidos y el aplauso fuerte para ellos. Por eso quiero pedir un aplauso de fuerte para la Semana de la Vida. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes, por esa voluntad y porque están apoyando esta Semana de la Vida. Vamos a ver. Yo les decía que la vida es humor. Todo en esta vida tiene su chiste. Sí, señor. A todo hay que buscarle la parte graciosa. Por ejemplo, ahora que venía yo, yo también llevo tiempito de no estar acá en el pueblo. Venía entrando cuando una niña me confundió, que no me va diciendo. Ay, ¿cierto que usted es jeringa? No, 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 niña, pero también suso. Bueno, es que a uno lo confunden. A mí ahorita hay una señora, ¿no viste una señora allá atrás? Dice que Catula, usted es el mejor humorista del mundo. Yo le dije, gracias, mamá. Cosas que pasan. Son cosas que le pasan a uno. Por ejemplo, en Medellín yo iba para una presentación. En un semáforo paró el carro y una señora me reconoció. Una penada toda bonita diciendo. Ay, miren al corozo que cuenta chistes. Éxeme uno. Will, éxeme uno y casi me mata el papá. No, 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 no. Vamos a ver qué pasan a uno, sí, señor. Pero una gente pregunta que por qué es que el dueto, los tres. El dueto, los tres. O el dueto de los tres. O el dueto de los tres. Voy a explicarle por qué somos el dueto de los tres. Somos el dueto de los tres, ¿por qué? El dueto, significados. O sea que dos trabajamos, pero somos los tres los que cobramos. Y ahora ya vamos con esto que dice así. Vale. Con mucha energía. ¡Oba! ¡Y el dueto! A ver todo el corozo. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla. ¡Oba! Esta noche la alegría se nota aquí en la gente, esta noche la alegría se nota en toda la gente. Porque es que los que vinieron, yo los veo muy sonrientes. Porque es que los que vinieron, yo los veo muy sonrientes, también los veo sonrientes. Hoy su alegría nos brinda los muchachos y señoras, y las muchachas tan lindas, los muchachos y señoras, y las muchachas tan lindas. Pero hay un problemita, y ese problema lo veo, pero hay un problemita, y ese problema lo veo. Las muchachas muy bonitas, y los muchachos muy feos, las muchachas muy bonitas, y los muchachos muy feos. Y el de mi cancha, el resto en corozo, perdón si aquí me despacho, que no diga a la muchacha. El se mire a los muchachos, que no diga a la muchacha. Bueno, bueno, ya, ya, ya. Pero hermano, a ver. Que Caimán ni que nada hermano. Respetemos la gente, aquí hay Caimán, aquí hay Barranquilla hermano. No, 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 hay que respetar la gente, aunque pasa ahí en el que llegamos a todo. No, no, respetemos la gente, además lo aquí. Presentémonos primero, nos hemos presentado, presentémonos Vamos a presentarnos, ¿quieren que nos presentemos? Ah bueno Bueno, ya nos presentamos Ya nos presentamos Ya queda contento, digo que No, no, no Vamos a presentarnos pero con música, papá Con música, bueno, es música maestra No, que así nombre, trobando Tampoco, trobando Vamos a presentarnos pero trobando, trobando, ¿le parece? Mucho gusto, yo me trago para todo Vámonos con el caimán Ah, con el caimán, bueno Yo presento a este amigo y él me presenta a mí, ¿listo? Bueno, presente a mí Ahí les presento al señor El hombre que es muy famoso El manfaure, yo tirando Al bebé, si nos conoce El manfaure, yo tirando Al bebé, si nos conoce Y él es don Fabio Franco Un trovador muy brillante Y él es don Fabio Franco Un trovador muy brillante Con su troba y fricandía En la salida delante Con su troba y fricandía En la salida delante Y ahí tenemos a Ignacio El hombre allá del piano Que la mujer lo quiere Por mover tanto las manos Que la mujer lo quiere Por mover tanto las manos Le cuento que este muchacho A las mujeres respeta Les cuento que este muchacho A las mujeres respeta Pero el organo les toca Lo mismo que la organeta Pero el organo les toca Lo mismo que la organeta Ya dijimos que hay muchachos Y que hay muchachas muy bellas A ver todos los varones Un aplauso para ellas Las mujeres son las damas No requieren un valor Yo reflejo a las mujeres Pues me parecen divinas Y porque yo ya he querido Amar de una granadina Y porque yo ya he querido Amar de una granadina Las mujeres son las damas Que andan en los corazones Las mujeres son aquellas Que parten los corazones Por eso ahora acabamos Con fuerza a los varones Por eso quiero los tambores Con fuerza para los varones Los bebés y varones Ahora le dicen las pistas No digas si no son lindas Hay esas bellas porristas No digas si no son lindas Estas hermosas porristas Yo siempre he visto un varón De una dama enamorado Yo siempre he visto un varón De una dama enamorado Pero ella lo necesita Pa' que le esté cercano Pero ella lo necesita Pa' que le esté cercano Por eso quiero la señora Mirela y no se sonroja A la del cabello blanco Acá perucita ropa A la del cabello blanco Esca perucita ropa Ella que está muy bonita Ya divertirse ha venido Y en verdad que está bonita Ya divertirse ha venido Pero ha puesto pinta brava Ella maneja el marido Pero ha puesto pinta brava Que me maneja el marido Y me hace la bonita Por ella me lo contaba Por allí estaba el esposo Y es que dijo que si es brava Por allí estaba el esposo Dijo que si era muy brava Más no hagamos divisiones En cada vez que probamos Más no hagamos divisiones En cada vez que probamos Pues tanto hombres y mujeres Creo que nos necesitamos Tanto hombres como mujeres Y otros no nos necesitamos Otro bebé de cachucha Dígale que es intención Un suacho para la novia Y vuelve contra el bombón Cruz va a chupar a la novia Ya vuelve contra el bombón Yo quisiera ser bombón En esta noche aquí Yo quisiera ser bombón Probando esta noche aquí Pa' que esa niña tan linda Venga y me chupi a mí Y para la gente tan linda Venga y me chupi a mí Usted quiere ser bombón Y yo quiero ser el pato Para que me agarre el novio Y de esa boca sacarlo Para que me agarre el novio Y de esa boca sacarlo Yo quiero ser bombón O más bien un pirulito Yo quiero ser bombón O más bien un pirulito Pa' que llegue una tantina Y me cojan el palito Pa' que llegue una tantina Y me cojan el palito Me separo con la novia Pero allí la bella negra Para, para hacer el todo También le compro a la suegra Para, para hacer el todo También le compro a la suegra A ver todos, a ver todos Una palito ¡Vamos, otra palito! Súper bien Bueno, y te voy a decir más para Barranquilla, o nosotros quedamos aquí con algo bueno. ¿Qué es eso, tío? Te voy a decir más para Barranquilla, o sea, bien, ¿sí o qué? Bueno. Muchas gracias. Eso es lo que Dios sabe porque al otro me lo olvidó. Que no se asusta, no va a creer. Claro que ahorita la señora puede alígar. Apenas, apenas anunció, ahí mismo nos reconoció. Que es que, bebé, yo a ustedes dormí en una película. Ah, sí, en serio, sí. Yo a ustedes dormí en una película, yo todo contento. Ah, y sí, ¿cuál serían? El Titán y el Hombre de Negro. Y dicen, no, yo no me acuerdo cuál era, pero ustedes están haciendo fila para entrar. ¿Qué pasó? A la abuela les pedían autógrafos, pero no por lo bella y no por lo bestias. Lo bestias sí, la señora mía. Hoy me voy a desahogar ya que me está aquí, Mar. Pues que la señora mía. Aproveche, aproveche. Esa mujer es brava. Brava como un perro a comar. Pero, ¿y fea? Eh, a ver, Mariano. Hablemos de lo brava que eres. Lo fea, pues no tendrá la culpa, pero brava sí, a ver, Mariano. Sí, uno no tiene culpa. Esa mujer se quita los calones de patribón. Esa mujer es culpa y parte una baldosa. Plancha la ropa, palmadas. Eh, a ver, Mariano. Imagínate que como era de brava, que cuando se va para Cartagena, me la cantaleta grabada nunca se llama. Y ahí juega cuando yo la escuche. Vea, les voy a poner un ejemplo más o menos para que sepan cómo es de brava. Esta semana estaba yo así, acostado lo más de tranquilo en la camita y en la habitación. Oye, ahí entra esa mujer, Mariano, y se me va. Se me va a cascar a mí así de una, al son de nada. A pegarme, se fue como una fiera. Ahí dice, déme a puño. Bravo, brava, bravito. Si no es por el servicio, pues que se levantó, se colocó la ropa y me defendió, me viene a matar. Sí, es que brava. No, es que libera. Mire, bueno, qué viaje de viejo. Bravo, espérate. No, no, no. Aquí también una buena o brava. Como la señora mía, yo no creo que... En estos días me estaba lavando la ropa, ella sí no más recontenta, me estaba lavando esta camisa. Cuando llega y en el bolsillo me encuentra una tarjetita. Y se pone a leer y le dice, show de estribir las 24 horas y masajes eróticos. Ay, ay, esa mujer me dio. Y usted conmigo, pero le vino. No, pócale, cuidado, que ya mis canchetas y grotes, vení pa' acá. ¿Esto qué significa? Y yo no, mi amor, eso es que algún desgraciado en el semáforo me la echó ahí. Y me dice, puede hacer que sea verdad. Nos vamos ya mismo pa' allá. Y yo, ay, no, mi amor, ¿qué van a decir? Que a tú le entran en un sitio de esos. ¿Y usted qué dice? Yo sí voy a decir. No, que es que después nos vamos ya y arrancamos. Tant de malas, pues, que ahí mismo el portero apenas me dio y me reconoció. Es que, Catula, bienvenido, bienvenido, sigues, papá. No falta que las barras se empregúen. Ay, bravísima pera, me pellizcaba. Que es que era el graciado y que no venías. Y yo, no, mi amor, ese era el que trabajaba conmigo ya en Granada, me hay en el colegio. Ay, el portero del colegio. Claro, que también lo echaron y van debiendo parar. Que es que pueda ser del graciado. Y de todos, tan de malas que también el de la barra, yo no me reconozco. Ay, es que Catula, lo mismo es siempre, papá. Muy esquisito. Y esa mujer, del graciado, que no venía. Si apenas me da poder. Ay, yo, no, mi amor, lo mismo, ese también trabajaba ya en el colegio. O sea, el rector. Y yo, es que pueda ser del graciado. Y sale y empieza a bailar una muchacha para 100 brasieres y 100 quintas brasileras. Nah. Y llega y se quita los brasieres, que es que esto es para el mejor cliente, don Catula. Póngelo. Ay, ¿y su niña, qué? Ay, hermano, eso sí que me ablizcaba, me daba puños, me abriñaba. Eso no sabía qué hacer, la mujer. Es que de gracia, hoy que no venía. Y yo, no, mi amor, hoy que le caía en gracia. Oiga, hermano, eso sería un milagro. Y sigue bailando la muchacha y sigue que se quitan las taquitas. Que es que, ¿y pa' quién es esto? Y todos, ¡pa' Catula, pa' Catula! La mujer ya no cuantó mal. Me agarró del pelo, me sacó trapeando el piso para un taxi. Me metió por la ventanilla, se subió ella, se quitó el tacón y empezó a pegarme. Y me dijeron, ¿te acuerdas que es que, a Catula, esta vagabunda, la le va a tragar que la de ayer? Ay, 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 qué pita, papá. Mejor dicho, oiga, como le decía usted, brava y fea. En estos días, ¿usted conoce la canción de Antonio Banderas? Ah, sí, sí, y a usted le sale por la colita que trajo y el peinado, ¿verdad? Ay, que rato, tú. Es que la canción de Antonio Banderas se llama la canción del mariachi, pero ya no es ya para la canción del mariachi, sino la canción del espanto. El espanto. De la hija, la señora mía. A ver, a ver. Vamos a ver, aquí vamos a cantar, pero ya no Antonio Banderas, sino Antonio Escudo, Chef de Armadura y esta bandera. Y dice así. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! El mujer es de Victoria, por favor. Es un pala de Nora, venga, guapa, fíjela, pues. Soy un hombre muy de mala, sin negar de ver el amor. Mis señores casi muestran con pecueca y mal olor. Una vez se fue a mercar y la empujaron del bus. Le hicieron la cirugía y quedó como Celia Cruz. Ay, 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 de mala soy, con ese espanto que tengo hoy. Ay, 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 de mala soy, con ese espanto que tengo hoy. ¡Opa! ¡Opa! ¡Venga, mamá, ya que pude estar frega. El 30 de los, con un en el estallural. ¡Conrique! Es lo más cool que pegarle a la mamá que el tema y siempre lo mucho. Es que borrachar la bolita para cambiándela. Me pide para el mercado y se gasta casi un millón Se lo gasta en maquillaje, es que padece mejor Un día adentro al cementerio va a rezar lo más de bella Y las lágrimas muy tristes antes resaban por ella Ay, ay, como ella, creo que no hay dos Tiene la cara como un bulldog Ay, ay, como ella, creo que no hay dos Tiene la cara como un bulldog Es una mujer más bella, no me sacan las pelotas Vean, vean Al solóquico la llevo, a ver cuánto cobrará Para comprarle una aula a ese orgilio la total Le corta infantil, delgada, con cintura y bolivillo Haga leco y toco el hielo, apoyado en los pitillos Ay, ay, como ella, creo que no hay dos Tiene la cara como un bulldog Ay, ay, como ella, creo que no hay dos Tiene la cara como un bulldog Esa mujer como este brava no se queda con nada, papá Ahí mismo contrató a los músicos con los que le llevaba a serenata Y ahí mismo me cantó otra mi papá A ver, ¿cómo decían? Vamos, papá, tratar de acordarme, vamos ¿Cómo le dirían a la mujer como este brava? No la conozco, me ha pegado hasta a mí Pobre desgraciado, ni tomando viaga Te mueves un poco encima del colchón Yo ya estoy cansada de este mal marido Y estoy que velarlo con cualquier cachorro ¡Así, perdió! Cuando andas por chatea, yo les doy cuenta por tu mal dolor Vueles tan maluco como a la alcachigo Con tu mal aliento ¡Tú no es un navío! Tiene carios en los dientes y ocho en las cocas Y un par de pelos de peros son de caucho Porque solamente aparece nomás Tiene unos peogos tan grandes que una vez peinando Se le salió uno con cara de monstruo Lo miró bien feo y se le iba a tragar Ese marido con el que yo vivo Tiene un cuerpecito como de pulgón Un día de dos o de una empresa Para que no mueran y hagan chachichón Pero a partir de mañana te vas para la calle Y se le acordó que papas un cuerpo en bolsilla Ya con desoporto maldito cachorro Después de eso se le da tacatula que hizo con... Y esa mujer salió adelante El hombre salió y se fue a beber Se fue a una cantina a beber Tome guaro, tome guaro Tome aguardiente El hombre quería aguardar las penas, bueno Pero ella no llora nada Entonces Salió el hombre todo borracho de la cantina Caminando todo borracho Cuando veo una por ahí por un lado de la plaza Una vaca fuerte Calcula que aquí no se burrea No me acordaba No, yo lo hice, está muy borracho Ahí se burrea una vaca fuerte Y oye, y el hombre todo observa que la vaca tiene La ubre Y en la ubre tiene siete tetas Dicen, ¿siete tetas? El número siete es de buena suerte Saca la navaja del hombre Le corta la ubre a la vaca Porque el número siete es de buena suerte Y llega y se baja los pantalones Se baja los pantalones Se mete en la ubre Los pantalones Coy una teta La saca por el cierre Y sigue caminando Cuando se prende el comando Cuidado, tomo ¿Qué qué? No, mi cuidado Lo tuvo ahí la gente Me hace el favor y me respeta Usted no sabe lo que soy capaz de hacer yo No soy una gente Y es que usted tampoco sabe lo que soy capaz de hacer yo Y entonces el hombre por decir Está sacó la navaja y le cortó la teta Ahí cuando el policía vio eso Y se desvanece el pobre policía Sigue calula borracho para la casa Sacó la ubre Contó la siete tetas Y le manuqueó Cosas le pasan a una vez Pero usted no tanto que Si antes de eso yo llegué todo Nacho a la casa Sí Y la señora mía toda brava Y yo mi amor Ábrame la puerta Y le dice Ay no, usted todo Nacho no le voy a abrir la puerta Y yo no mi amor Ábrame la puerta Que traigo flores para la reina Como Dice Ay flores para la reina Tan tierno Y me abrió la puerta Y a ver las flores Y yo Y a ver las reinas Después me encuentro con Corozo Con las cuatro de la mañana Y a mí me viene el maluco Cuando llegué a la casa Cuando me llegué un gol Llegué Oiga Y yo todo borracho Toque la puerta Toque la puerta Y nada que me abría No, diablo, he casgado Y yo Pero yo como ya escuto Me da Yo mi amor Ábrame que vengo herido Herido Y se vaya Y dice Usted me abrió A ver qué le pasó No, vengo herido Por lo que me dijo esta mañana No Ah, pero yo me encontré con Corozo Como a las cuatro de la mañana Más tarde todo borracho Venía así todo despeinado Con la camisa Por fuera Chorreando No, más de hecho Vuelto nada Digo yo Me cobro su mano Mira a las cuatro de la mañana Usted por aquí Bebiendo todo borracho Despeinado Vuelto nada Vuelto una cochinada Váyase pa' la casa Y dice No, si allá es que vengo No, no, no A los borrachitos Le pasan muchas cosas Bueno Dando de bolsa Pero usted Verá Este borracho Le pasan un montón de cosas Por ejemplo La hermanita mía Usted la conoce Amparito La hermanita mía Se casó Se casó A la muchacha Y toda tierra Nada, dos meses El 9 La llevo Y es que Luna de miel Por allá Pa' Europa Hacer una excursión De hacer un viaje Eso de tren Y allá En plena luna de miel Esto fue en un camarote En el segundo En el de encima Y en el de abajo Está un borracho De ir a la que le pasan La pobre hermanita mía Como es de tierna Llega y le decía Al esposo Por la noche Que es que Ay mi reposito Y él decía Ay mi lechuga Y él Ay mi limón Y ella Y él Ay mi zanahoria Estaba el borracho Abajo Y es que Oiga De la zanahoria Arriba En esta regla De la pechonisa Bueno y hablando De borrachos Y de todas las cosas Sí Sí Mejor dicho Hay una canción Muy propicia Para eso Es un tema Que está nuevecito Este tema es nuevo Yo sé que ninguno De ustedes lo conoce Está lanzado para diciembre Nadie lo conoce Yo creo que este año Ese tema va a pegar La idea es que usted La acompañe con las palmas Pero es completamente nuevo Nuevo No lo han escuchado nunca Nuevecito Vamos a ver Esto dice así Nueve Nuevo ¡Opa! ¡Fuego para ganar! ¡Opa! ¡Oé! Si no ella consume intensamente La amargura De un alto desconsuelo La revolución No pasa la cual gente Porque son relicores En mi consuelo No renuncio No pasa la cual gente Porque son relicores En mi consuelo Aunque me cueste morir No dejan en la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida ¡Opa! ¡Opa! ¿Sabes qué conoces? ¡Opa! ¡Opa! En el tema ya no conoces ¡Opa! ¡Opa! Vamos a hablar de la situación ¡Opa! 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 Andresa, te escuchas y no lo entiendes Ahora me olvides de que no se pasó Bócale que ahora me pasó Y además son unos hígitos de balas Imagínense la que me pasó Te compré un quinto de lotería Coge un seco pero se me mojó Te compré un quinto de lotería Coge un seco pero se me mojó Y están los libres a ver Que ya ni la plata vale Vendimos el sanitario Pues no hay nada para echarle Vendimos el sanitario Pues no hay nada para echarle Muchas gracias Y fue el policía para seguir los pasos de mi padre Digo, sí, también era policía y me dice No, ladrón Varios que cosas pasas Venga, bárbaro, bárbaro Sí, o sea, él quería perseguirlo Él quería perseguirlo para más Pero es que cosas pasan en la vida Por ejemplo, un híbrido ahorita Dice que paleta con sabor a cuca Llena de la paleta con sabor a cuca Y se le acercó uno, le compró una Que es que oiga perverso salga popó Denle la vuelta y mirá Denle la vuelta Cosas en él se ven en la vida Bueno, pero ya para rematar este segmento, Catula Yo creo que no podemos olvidar La trova paisa La trova antioquia es una tradición ¿Sí o qué? Las raíces Nuestra raíz Gran trovador Una vez por él De la trova paisa Como por el parco Aurelio Girando Aramillo Coroso Trovador de estas tierras de Granada Y representante de la trova A nivel nacional A mucho honor Vamos a darle salida a todos Con el trove trove compañero ¿Listo? Al estilo como Al estilo como En los concursos de trovo Todos ustedes dicen trove trove compañero A verle Catula Bueno, todos al final decimos trove trove compañero ¿Listo? Bueno, vamos a seguir Para que arranque Coroso Un amigo al que yo quiero Todo Granada le dice A ver todos Trove Trove Es un honor hoy estar Poniendo la cuota mía Para que todo mi pueblo sonría con alegría Para mí que alegría Es algo muy complaciente Acompañar a Coroso Y alegrarle a su gente Ahora recuerdo el liceo Jamás lo puedo olvidar Porque aquí fue donde un día Yo aprendí a caminar También aprendí a escribir Olvidarlo no pudiera Jugaba a las profesoras Y gateaba compañeras Yo no era un alumno Plaga Hoy recuerdan a Coroso Porque era disciplinado Y también era muy juicioso Coroso sin que un plaga Permítame le repito Que una vez Que una vez Mato un gricho Diz que pasa Calentito Yo si era un poquito Plaga Como son los trovadores Recuerdo que aquí Tomaba y jodía Los profesores Sin embargo yo me alegro De ver toda su callada Por eso pido un aplauso Para el liceo de Granada Aplaudieron el liceo Lo hicieron con mucha gana Porque aquí es donde se forman Los hombres para un mañana Porque aquí es donde se forman Escúcheme trovador Esos hombres de Granada Que hacen un mundo mejor Y mirando aquí los niños Es la más palpable prueba De que ellos formaran A una Granada nueva Aplausos Por la vida y por Granada A todos agradecemos Y aquí termina esta tanda Dentro de un rato volvemos Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Nos hicieron reír y pasaron un rato maravilloso y dice así, es un par de probadores, probar muy muy gracioso, un aplauso bien barraco, pagatula y pagoroso. ¡Gracias! Ya saben que ellos estarán terminando, rematando la noche para que nos vayamos bien contentos y bien relajados a descansar. A continuación, viene el noticiero, que nos van a presentar, me pidieron que no, dije nada más solamente. El noticiero, para que lo escuchemos. ¿Y dónde está? ¡Gracias! 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 Se instalarán, entre otras, la Cacharrería, la 23, San Andrésito, la Ruta Granada, la Galería, la Celarana y la Cafetería en Tejendama. ¡Gracias! 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 La juventud se fue La juventud se fue La juventud se fue Si, usted lo que tiene es se vuela Se fue la juventud Continuamos con noticias La noticia deportiva Increíble A propósito de la selección Conocimos de primera mano esta noche Que si el rendimiento de Colombia ayer no era el mejor Serían convocados a última hora Por eso esta noche Citaron a Pinocho, Reguitas Mascota Y el mono Martínez Las vistas llegaron por fax a la humata Con este aporte no nos queda la menor duda Que repicharán Bien bueno Última hora Desclasificadas todas las reinas Del concurso nacional de belleza Después de mirar el detallamiento Las piernas o no Las curvas de los pies El jurado notó Los anillos en las piernas Las narices mojóran Y muros y agudas Llenos Taqueados De silicona Por eso He registrado Por completo Si alguna quiere participar en el noticiero La construya suelta Se puede anotar Le hacen una pruebita Y viajar a Garantir a Cartagena Y con seguridad De la ciudad coronada Noticia económica Los trabajadores Lloran por el ajuste fiscal Después de despedir Más de 300 mil trabajadores Los hombres Se tendrán que ir a casa A pelar la yuca Las mujeres Dentro de la cocina Las mujeres A cocinar el banano Pues ya no Ya no los reciben Ninguna otra empresa Y cuando puedan hacer Y cuando no puedan hacer Ninguna de estas Corran Lloran juntos Lloran juntos Y para este fin de semana Informes sobre el clima Más de mí Quiero hacer el reporte del clima Para este fin de semana Lluvias aisladas Con tormentas eléctricas En el ramal Ciego parcialmente Cubierto en el carmelo Lluvia de la ría Distencial Con lluvia ligera En la cascada Clima moderado Con tendencia A los 40 grados En Galilea Mucho calor Mucho humano En la zona urbana Y finalizamos El noticiero Con algunas primordiales Un corresponsal Nos envió por internet La siguiente nota Lo que dicen ellas Antes del matrimonio Y lo que dicen ellas Después del matrimonio Lo que dicen ellas Antes del matrimonio Sardino Prostático Eléctil Retractil Quiero un arco lindo Tienes Hacete operar Esa verruga Dicen ellas También antes del matrimonio Cuidado Te caes Mi amor Claro Como no se vea Por donde camina Eres un ángel Demonio Hoy lo haremos en el sofá Anoche me tocó dormir en el sofá No puedo vivir sin ti Arruinaste mi vida Chistoso Patán Impeligente Pedante Se desafió un sufrimiento mi amor Pedorro ¿Sabe lo de arte de buenos amigos? Pedorro Por general Ten amigotas que tienes Eres muy caritativo Cachón Lo mejor que me pudo pasar en la vida No sé por qué me caré contigo Siempre tienes la razón Machista Mis padres Mis padres Mis padres no me comprenden Mis padres tenían la razón Eres muy hermoso No ni es Usted es hermoso Mi vida Y Y recuerde Si este programa Te he tratado Que en el almacén Existe En el almacén O en cualquiera De los almacenes De cadena Y recuerde Que este programa Puede ser repetido A las 10 y 30 Muchas gracias Fantasía Con su creatividad Después viene Un bruto Que se llama Colmos Y lo va a representar La jornada nocturna Y rematamos Con la segunda tanda De probadores Con el amigo Corozco Y su acompañante En esta maravillosa fiesta Por favor Vamos a agradecer Mucho silencio Que Esta chica Esta un poco afónica Entonces Necesita mucho silencio Ya se va a ser Pasado mañana Y mi abuelo Que se piensa por él El mes pasado Me enviaron una nota Entonces me pedían Que me fuera a pasar Las transacciones En el super house Ubicado En el bosque De la chica El mismo Donde se metió La chica Y hasta ahora No la no pude encontrar Yo Fui Y consulté Con quizás El día Que les parecía Una buena idea Ellos Dijeron Que estaba bien Solo Si me llevaba Una jiquera Para que de venida Me robaron Las naranjas Dos del vecinos Yo Decía que sabía El presidente En ese momento Iba a pasar Entonces No evitó El oír La conversación Fue Y me pidió Que me lo llevara A pasar Las transacciones Conmigo Yo le dije Que me da mucha pena Pero que no conocía A la chica A mis abuelos Dijo Que me importaba Que solo quería ir Porque a la sala De visita El papá Juan Pablo II Y hacía días Que lo buscaba Catapís Con él Pues El papá Juan Pablo Fue el que le enseñó A buscar Catapís Y siempre Le ganaba Pero como había Platicado tanto Esperaba poderle ganar Yo Me lo llevé Pues había Existido mucho Nos fuimos En la nueva Moda de mi papá Hasta la Aerojuela En el aeropuerto Compramos Siguiente Para acabar Pero Se habían acabado Así que Nos socorriamos A los caminos Cuando íbamos A los fracas Se nos van a dar Los caminos Entonces Nos socorriamos A la restaurinería Y también Pegarles Una buena Canciada Después De que vamos A la brilla El panel El presidente Me preguntó ¿Cómo pensábamos? Yo le dije Que si nos doy A él Que iba a saber Yo Entonces En ese momento Pasaba A la restaurinería Con los Renanitos Y uno De los Renanitos Construyó Un bandito De papeles En el Nos contamos El agua En el Que solo Tenía Como cien metros Subargados Sin embargo Se cumplimos En ese momento Iba pasando La abuelita De Carpericita Roja En bikini Ya que Se estragaba Lo iniciante Y le pedimos Que los Atentone Ella aceptó Después de Le debí Chacar mucho Notamos Que ella estaba Un poco triste Le preguntamos El porqué Dijo que En la que Capricita No Hace Unas semanas Se había comido El robo De una forma Muy Violenta Pues Sofía No había querido Un bandido Con ella Chicos Y Después Bueno Ustedes Habían Que Bueno Después de Esto La abuelita Se va a Cocinar En la cocina El presidente Busó La estrategia Porque estaba Super En la cara Ellos Se tuvieron Unido Un día La abuelita Se puso Muy celosa Porque Tenía Este vino Al otro día El niño Tenía Diez Anillos Y Con Imaginar Que Había En El La 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 No, había sido él y se le habían pegado un día no. Entonces, como el hijo tenía harta, la llegaron al hospital y hasta ahora no se ha podido jugar. Entonces vienen los colmos, acá hay una jornada de octubre y luego viene la segunda tanda de jugadores con el amigo y por eso de sus acompañantes. Bueno, tiene una palabra a la Ingeniero y cuéntenos cómo se llama su historia sobre el álbum. Es una de las cosas que se llama viajar para que... Viajar también. A que ganan desde el reino para la hija niña más hermosa de aquí, ya que había descalificado la soberanía pública y necesitaba que la desplazara. Y no se iba a conocer, ya que la gente se enteraba y venían entre otras partes y nuestros pueblos se llenaban mucha gente y no se sabían. No sé cómo se tiraron, pero pegaron con los listas y empezaron a ocupar a las candidatas y las puertas y las puertas y las puertas y las puertas y las puertas. Yo, si encontrarán en parte imponulantica, la puerta que había animado antes, de las puertas y las puertas y las puertas y las puertas. Vejar también en el aire de frío. A la verdad es que genera la pena, nos super genera porque hablaban tan duro y grafiano que no se les entendió. Yo, a mi hija le había prestado el teléfono inalámbrico para que me llamara y no de saber quién es. Ella me llamó a mi celular y me dijo que ella había ganado y que le dieron dos pasajes para ir a Cacarguera. Ella me invitó y dijo que quería que yo la acompañara. Yo fui donde la mienta de la mienta de mi abuela y le conté que ella se puso bien a él. Le dije que me prestara un parro de sí. Ella me dijo que bueno, entonces le puse para que pudiera cazar a mi vida. Ella me prestó en Malparati, en vez de pequeño, vale 200 pesos en el popularismo. Y yo me quedé. Cuando llegué a Cartagena, mi amiga ya estaba en la pasarela y estaba en el estilo de fantasía. Ella tenía uno tan bonito que se parecía a una de sus cosas completas. Estaba tan bonito que se parecía a ella. Yo subí a la pasarela y me presté una cordera que llevaba para que así le saliera mucho mejor. Para venir aquí, la lluvia de esta casa sana que me prestara una blanca o un talibán. Es de lo que soy. Yo venía manejando y en una noche me volví de él. Y me dijeron que eran amigos de otra familia. Y me dijeron que eran amigos de la traducción a la edad ya que son un bolitas para que pasaren con ella. Y me dijeron que podía seguir. Yo le dije a ella que si quieren ver el avión me patuanen. Y llamé a la edad porque se ponía más porque me dejaban de la cadena. Gracias. ¡Gracias! 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 Jorge 선생님 dice que un criminoso es unczeb donde se encuentra en rodillas con un noviembre y disfruta de momas generador sufriendo y se encuentra sobreinvergad'! El revés Porque está muerto y nadie sabe Entonces Jorge está muy triste porque no lo encuentra y Y ya les hemos preparado el discurso porque Osama no aparece. Esto es la mera verdad. Es el único premio que nos hicieron. Y recuerden, Osama os ama. Osama, Osama, Osama. Osama, Osama, Osama. Osama, Osama. Osama, nunca se imaginamos que en tan respetuoso país encontraría el amor de su vida. Hoy día todo se me... En el momento en que Osama y Osama empezaron sin mirar, se descubrió los pechos. Y al instante se entendió el chistro de la voz. Con decirles que fue tan grande que quemaban de sus ojos de... A mucho tiempo, Osama y Osama se enamoraron. Y yo le dije, ¿saben cómo había dicho que había mil y una cachona? Y yo le dije que era hombre que me robaron las muletas. Yo también, yo le dije que era hombre que me robaron las muletas. Pero vamos a mostrarles que así arrepentimos. Pregúntame lo que quiero yo preguntando a usted, como quiera. Ay, mamá, no sé, no debo leer. ¿Inicio yo o que inicie él? ¿Cómo quiere? ¿Cualquiera? ¿Que inicie la muchacha que está aparrando el cordón? Ah, bueno. Digo que cualquiera. No, no, inicio usted preguntando. Bueno, listo, vamos a ver. Vamos con el ratoneo y a ver todos con las palmitas. Vamos con el ratoneo y a ver todos con las palmitas. Pregunte lo que quiera que le voy a contestar Hoy como veo usted a la gente de Granada No veo muy consciente, muy consciente y animada Y como vea Nacho que el muchacho está callado Yo no sé si es que el hombre aquí se encuentra asustado No sé más que está asustado mirando a tanta muchacha Y el hombre creo que aquí toca tu otra vez caja El hombre nos descancha tu remolio a las mujeres Porque es que ellas son las que no brindan la piel Y también a los hombres que aún las acompañan Y el hombre da ella mente Quien le cargó la caja y el recaudó En las que ponen todas unas a coros A ver tú pues qué trabas, ¿sí o no? Acá te conozco otro remolio a esta mona La verdad está linda y la veo bastante buena Pero se le durmió en buena parte la niña Y el muchacho del rojo ya está que es un papi Y la voy a poner dura papá Más durita A ver Vamos a ver cómo baila A ver Haga de con los ritos cual si fuera una radiola Toda la tengo mala La tengo arregla sola Vamos a poner desde allí que ponte La voy a poner modular A ver con los ricos Lo que sé ¿Qué pasó? Que usted venía disculpando los límperos Ahí sí lo pasé Límperos Que cara no trago, usted aquí un par de binóculos ¡Ay, si lo corché, eso no nos rima con nada! Es que hay muchas muchachas y quiero ver muchos culos ¡Ahí lo ponen más duro! Me dijeron con los solís que queso no vienes ¡Jaja, eso tiene rima! ¡Miren a ver esas manitas que me ayuden! ¡Ahí lo ponen más duro! Me dijeron con los solís que su hermana era virgen Con la novia, la novia Mejor con la novia Me dijeron con los solís que queso no vienes virgen Claro, se lo aseguro, se llama María del Carmen Se la pongo sencilla porque yo no soy podido A ver donde la gente las palcitas y el sonido Espero que se alegre con la gente de Granada ¡Claro! ¡Claro, no, no, no! ¡Claro! ¡Claro, no, no! ¡Claro! ¡Claro, no, no! ¡Claro, no! ¡Claro, no! ¡Claro, no! ¡Claro! Y aquí ya le tengo la respuesta, papá. Para ganarme a mí tienes de fortancia al máximo. Yo vengo de pantalla y por allí tengo los tránsicos. ¡Qué bando! ¡Ay, padre, hombre! ¡Ay, Pablo, amigo! ¡Ay, Pablo, amigo! ¡Dominico! ¡Dominico! ¡No creo que me cantes! Hoy de aquí es mi androide. ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, Pablo! ¡Cómo, cómo! ¡No creo que me cantes! Hoy de aquí es mi androide. ¡Androide! 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 ¡Y ese mío miente! ¡Ya! ¡Ya le tengo, papá! ¡A ver, a ver! ¡Androide! Es que este conocido él no sabe que yo soy...